Hola chicas, ¿qué tal? Pues nada, vengo con la compra semanal He ido a comprar a Bonaria Y a día Vale, empiezo con las compras A ver, he comprado He comprado Canelones 6 unidades con bechamel Vale, estos vienen 6 Y esto me ha costado 1,95€ Y vienen 6 Vale, tienen esta pinta de buena Esto es en Bonaria Vale Vale, eso sería una cosa Y luego en Bonaria os digo dos cosas Y he comprado esta pizza que suelo comprar habitualmente De atún y bacon Y esto me ha costado 1,80€ Tiene de cantidad 420 gramos Vale, y está súper buena Esta pizza, si tienes oportunidad Comprarla Vale, esto sería en Bonaria Ahora en En la marca Día Día He comprado estos sandys de chocolate Que vienen 4 Sí, 4 Y esto me han costado Yo os lo digo ahora mismo 2,32€ Y vienen 4€ Vamos a abrirlos y así vemos como son Deben ser copitas Son sandys de chocolate Yo creo que son copitas Son como tarrinas de estas así Vale Y vienen 4€ Vale Y os he dicho que costaban las 4€ 2,32€ Vale, luego he comprado patatas de estas Que son como nachos 65 céntimos Vale Esas están súper buenas Y valen 1,10€ Ay, valen 1,10€ 110 gramos Valen 65 céntimos Que me he equivocado yo, vale Son estos nachos de aquí Luego he comprado nata para cocinar De esta nata que yo uso Que tiene 200ml Y esto me ha costado A ver si lo encuentro 1,29€ Vienen los 3 cositas 1,29€ Luego he comprado cereales De estos así que vienen con chocolate relleno Y esto me ha costado 1,84€ Y vienen 500 gramos Vale, que son los que mis hijos comen Son esos cuadraditos Relleno de chocolate Vale Yo he comprado nata Nata para Pues yo que sé Para la fruta O así O para lo que lo queramos Y la nata me ha costado Natan Spray 99 céntimos Y tiene 250 gramos Vamos Esa nata de la marca había Y ya por último He comprado mini brownies Con nueces Que están súper buenos Vienen 9 barritas Y esto me ha costado Esto es un poco caro 2,19€ Vale, cada barrita Son 30 gramos Son 270 gramos Y están súper buenas Y están súper buenas Las barritas Súper, súper buenas Y esta la vamos a poner con nata Y ya por último he comprado Jiretes de panda Que hacía días que no compraba Esto me ha costado 2,01€ Con un céntimo Y vienen 350 gramos Pues nada Estas serían las compras Del día de hoy Si yo voy añadiendo Añadiendo Ya sabéis que voy incorporando Y a lo largo de la semana Hoy es martes Pues ya iré Iré poniendo más cosas Que vaya comprando A lo largo de la semana ¿Vale? Pues nada Un besito muy fuerte para todas Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Hola chicas ¿Qué tal? Pues nada Vengo con otra compra De la semana De mercado Nada más que tengo Estas pasquitas Que he comprado Que aún me he enseñado muchas veces Son estas tartaletas ¿Vale? He comprado 3 Me han costado 1,22€ 1,22€ ¿Vale? Con estas lasas Que son Tartaletas sabor Yogur, fritos rojos ¿Vale? Están súper buenas ¿Vale? Luego ir a Abunaria He comprado estos conecillos Que me han costado 1,22€ ¿Vale? Estos vienen Aquí lo ponía De 14 a 16 unidades ¿Vale? 1,22€ Me han costado Y están muy bien Estos conecillos Están súper bien Vale Yo he comprado Pechugas De pollo 3,75€ Estas pechugas Que son enteras Porque cuando Si son fileteadas Son más caras Entonces yo compro Las que son enteras A ver Y carne picada De esta variada Que es cerdo Y ternera 3,32€ Que va variada Y esto por un grado ¿Vale? Luego de Mercadona Ay, de Mercadona Del día ¿Pero dónde dejó yo el ticket? A que no lo he cogido ¿Dónde he cogido el ticket? Un momentito Que voy a buscar el ticket Y ya está Que no he encontrado el ticket He comprado patatas De estas lisas Que son las que yo siempre compro 200 gramos Y estas me han costado Me han hecho un céntimo De descuento Vayan 74,73€ ¿Vale? Vale He vuelto a comprar Los brownies Que los pongo con nata Y quedan buenísimos Y estos son un poquito caros Pero bueno 2,19€ Y vienen 9 ¿Vale? Y son con nueces Mini brownies con nueces Y están buenísimos Vale Luego he comprado El agua esta De deportistas Bueno El agua esta con limón Bueno, no es agua Es bebida para deportistas De la marca Día Todo eso Cítrica Y esto cuesta A ver un momento Ay, ya no lo encuentro Ay ¿Dónde está? Bebida deportista A ver si es esto Ah no Esto es natillas Mmm Bueno No está ¿Cómo puede ser? Dulce de leche Natillas Ah pues no me la ha cobrado ¿Eh? Vale Jamón No me la ha cobrado ¿Cómo es esto de aquí? Pero estos son las natillas Natillas Esto no sale Bueno pues no lo sé No lo han cobrado Tiene un litro y medio Luego he comprado Los cereales Estos Que ya siempre compro ¿Vale? Esto me ha costado Un euro ochenta y cuatro Un euro ochenta y cuatro ¿Vale? Tienen 500 gramos Son de estos de cuadraditos Luego he comprado A veces estos de jamón y queso Que esto me han costado Un euro cuarenta ¿Vale? Y tiene doscientos cincuenta Y te lleva dos Doscientos cincuenta gramos Luego también he comprado Bolsas de congelación Que vienen setenta y cinco Bolsas A ver un momento ¿Dónde están? Aquí Un euro ochenta y nueve Y vienen setenta y cinco Bolsas ¿Vale? He comprado estas natillas De la marca Reina Es que no sé Qué pone aquí Natillas 10 ¿Puede ser? Natillas 10 Noventa y dos Céntimos Y vienen cuatro ¿Vale? Y cada una tiene Ciento veinticinco gramos Las cuatro Perdón Nadie son así Vale Luego he comprado estos yogures Que son mousse A ver Aquí A ver Mousse Vale Un euro diecinueve Vienen cuatro ¿Vale? De estos Que están muy ricos Luego he comprado Ya sabéis Las coca colas Estas que yo siempre compro De la marca De la marca Día Vienen treinta y tres Centilitros Treinta y tres Y valen veintidós Céntimos Y ya por último He comprado estos Miniconos A ver si vienen A ver Ah vale Cereal Vale Dos Dos con diecinueve Vale Cereales Ah no No Un ochenta y cuatro Vale A ver Esto era Miniconos De chocolate Vale Un euro ochenta y nueve Y vienen Diez Vienen cuatro O de Chocolate blanco Y Chocolate negro ¿Vale? Vale Luego he comprado Dulce de leche Esta terrina De dulce de leche A ver Si lo encuentro ahora Aquí Un euro ochenta y cinco ¿Vale? Y viene en novecientos mililitros Y este es dulce de leche Que está muy bueno Y ya por último He comprado Estas mini pizzas De jamón y queso A ver A ver un momento Esto que es Mini pizzas ¿Dónde viene? Mini brawles Y las mini pizzas estas Ah vale Esta mujer yo no sé Pero ha hecho cosas raras aquí En la cuenta Puede ser esto Noventa y dos Yo creo que esto es noventa y dos La bebida esta Pienso yo que sea esto Que no lo sé Y luego los Mini pizzas Vale Dos con diecinueve Estas me han costado Y vienen ¿Cuántas vienen? No sé Bien Dos con setenta Doscientos setenta gramos Y con esto Pues ya están las compras Ya no hay más ¿Vale? Yo creo que la bebida esta Debe ser esta de aquí Que pone bebida Si es esta Esta vale Noventa y dos céntimos ¿Vale? Entonces las latillas Con galleta Un euro treinta y uno ¿Vale? Así era Pues nada chicas Este ha sido el vídeo Esta semana Espero que os guste Y nada Hasta la próxima Noventa y uno ¡Vale no! ¡Vale no! Ok Para no